Música 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 Más que le quiero hacer notar es que por ejemplo cada vez que yo cargo una canción la canción por ejemplo está de acá y por ahí yo quiero es de hacer lo que es la separación me manda esta advertencia lo que tenemos que hacer con este proceso es el siguiente para que no nos incomode y que nosotros tenemos que hacer es viernos al icono de acá sobre la búsqueda vamos a escribir lo que es la palabra sting y acá donde dice dice donde dice a reducir la calidad vamos a ponerle que acá dice que nos pregunte pero vamos a quitarle esta flechita donde dice ask o preguntar le vamos a poner en always la cambiamos para acá y ahora ya nos vamos para lo que sería le vamos a dar acá recuerden cada vez que hagan cambios en la configuración por favor denle clic acá sobre él donde acá donde dice audio y deben aplicar porque cuando la aplicar significa el programa se escribe sobre escribe lo que han modificado a veces nada más le damos cerrar y cuando volvemos a abrir el programa otra vez está desconfigurado así que vamos a hacer eso y como podemos ver ahora podemos cargar más canciones esperamos acá que se muestra acá se aclara un poquito lo cuando se aclara cuando está lista ya para utilizar lo que son las separaciones tomen en cuenta eso también no se la tomen a la ligera descargar dale play play reproducir y querer separar lo que es de una sola vez la lo que podemos ver que ya no nos sale lo que es la advertencia porque lo quitamos